ganan tablero del dinero azules eliminan a dos rojos en las próximas semanas en total estarían saliendo tres rojos yo y se regresaría este día esta semana osorio se estaría yendo el miércoles todo esto y más hola como estas yo soy roller bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más vídeos recuerda que aquí hablamos de hexatlón y casa de los famosos por lo que no olvides suscribirte por favor pero bueno el motivo de este videito es platicar lo que sucederá el día de mañana y platicar la nueva información que está circulando en redes sociales comencemos con el tema del día de mañana el día de mañana que tendremos competencia en el circuito explosivo circuito nuevamente de noche juego que será por el tablero del dinero ya sabes el equipo ganador puede llevarse hasta 50 mil dólares y ya vimos tablero perfecto esta temporada entonces puede que haya o puede que no haya quien sabe ahora que el ave rojo sabemos que frederick mencionará en un inicio que osorio sigue en revisión por su lesión y yo me imagino que ya para el miércoles estaría saliendo el tema que vimos en la competencia del día de hoy lunes fue un tema de espalda un tema en la espalda baja por lo que tuvo que salir de la competencia incluso con aplausos ahí estaban todos como aplaudiéndole a la leyenda osorio pero como yo te venía mencionando yo me imagino que hoy lunes se lesionó martes revisan miércoles estaría saliendo obviamente que esperar a verlo en televisión mientras que también vimos que paloma estaría ya compitiendo sin problemas paloma regresó desde el día hoy lunes por la fortaleza y vemos que ya a partir de ahí ya no se va a estar lesionando ahora el día mañana veremos que azules van a llegar motivados ya con fortaleza simplemente los rojos no pudieron recuperarla y obviamente sucedió lo que yo les estaba diciendo en el vídeo anterior que podía suceder que los azules ganaban porque yo decía que rojos ganaban a ver roger porque le vas a rojos o no le vas a rojo no no le vamos ni a rojos no le realmente imparciales pero la información mencionaba que rojos predominaban más esta semana en cuestión de victorias en equipo y justamente sucedió eso que se volteó la información y azules se llevaron la fortaleza muchas felicidades a los contenientes pero bueno contigo teniendo mañana juego por tablero del dinero y vamos a esperarnos a mencionar de quién se estaría llevando este premio es mejor esperarnos al día de mañana ahora que sabemos que esta semana miguel y jordan serían los líderes de equipo serían los que estarían aportando más puntos esta semana y obviamente analicemos ya la información a partir del día mañana cómo estaría sucediendo como te digo esta semana miguel y jordan son los líderes el viernes se juega por la ventaja esta ventaja se lo llevan los famosos el domingo azules pierden duelo de eliminación y de esta forma miguel tiene que elegir entre mandar a susana oa rebeca y decide mandar a rebeca rebeca contra lupita y lupita ganando este duelo de eliminación de esta forma nos estaríamos despidiendo de rebeca y de esa forma estaría terminando la semana 7 ahora la semana 8 que la semana del 7 al 13 de marzo veremos que es la semana donde hombres de ambos equipos estarían en peligro de eliminación y esa semana los rojos estarían mandando a sus dos hombres en peligro de eliminación un hombre rojo estaría saliendo de la competencia en esa semana se habla mucho de que puede ser polo que polo salga en la semana 8 es decir la semana del 7 al 13 y en esta misma semana también estaríamos viendo que yo hice él se estaría lesionando adicional a que el automóvil se estaría entregando entre la semana 8 y 9 pero como te digo esa semana estaría saliendo un hombre rojo de la competencia ahora terminando ya esta semana 8 nos pasamos a la 9 la 9 que es el 14 de marzo al 20 de marzo donde veremos que yo hice él ya estaría regresando a competencia él ya estaría aportando sus puntos y todo y es ahí donde mencionó que vendría una doble eliminación roja es decir después de la salida de un hombre rojo estaría saliendo una mujer roja se desconoce quién sería la eliminada de esa semana tenemos que ir analizando la tabla de rendimiento pero estaría saliendo una mujer roja en esa semana y de alguna forma estaríamos comprobando que después de la salida de rebeca como que ha servido la depuración como que los azules comienzan a enracharse comienzan a ganar duelos importantes que son los duelos de sentencia y los duelos de eliminación y posterior a la salida de atletas rojos o sea del hombre rojo y de la mujer azul ya serían tres rojos eliminados y eso permitiría ya a la competencia a hexatlón estados unidos a comenzar a meter a los refuerzos ya estarían comenzando a entrar refuerzos rojos y azules hombres y mujeres obviamente que ya estaremos diciendo más adelante quiénes estarían entrando de momento en esta semana estaría entrando un reemplazo que no es refuerzo es reemplazo y nos referimos obviamente a betta mejía que ya tiene experiencia que si es famoso y ya tiene experiencia en realities que es en el desafío superhumano el reality de colombia que todo indica que es bastante bueno entonces ya lo veremos en competencia pero bueno siendo toda la información ya sabes el orden de las eliminaciones estaría saliendo una mujer azul posteriormente un hombre rojo y posteriormente una mujer roja pero vemos que los azules ya no van a estar sacando atletas ya van a estar ganando las eliminaciones pero bueno siendo la información de este vídeo dime lo que opinas por favor y como te digo dale like si tú crees que se llevan los famosos el tablero dale comentario si te dices no roger va a pasar como el día de hoy que los azules ganan el tablero del dinero estaré leyendo tus opiniones y como te dije en el vídeo anterior no había confirmado que ganaban rojos la fortaleza solamente te analizo la información no me gusta confirmar cuando no tengo la información confirmada por eso siempre te digo y te especifico esto es confirmado esto no es confirmado pero bueno me despido deseo que pases una noche increíble y te mando un abrazo increíble muchísimas gracias por tu apoyo y no te enojes obviamente fue análisis de información me despido yo soy roger y nos vemos en un próximo vídeo vale cuídate mucho y sueña increíble sueña delicioso nos vemos en un próximo vídeo vale cuídate mucho y por cierto no te enojes perdóname por favor